¿Quieres ganar diamantes gratis? Ah caray, eso si me interesa eh Pues cada like que tenga este video Será un diamante mas que voy a regalar Entre todos los que se suscriban al canal Con la campanita activada Y comenten 10 veces su ide Voy a dar al ganador en el proximo video Y asi sucesivamente Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia Hola muy buenas a todos soy Fer y bienvenidos a un nuevo video De Free Fire para el canal En el dia de hoy tenemos Nuevo codigo global Nuevo codigo oficial Esto significa que el codigo lo puede canjear todo el mundo No tiene ningun tipo de limite de canjeo No importa que region seas No importa si eres region sur, region norte Lo puedes canjear tu, lo pueden canjear todos tus amigos Todo tu clan, absolutamente todo el mundo Ya que no tiene ningun tipo de limite de canjeo Primero que nada Mucha gente me dice en los comentarios Fer y como se canjean estos codigos Lo unico que tienes que hacer es ir a google Y luego tienes que poner codigos de Free Fire Literalmente el primer resultado Es la pagina oficial Como puedes ver Entramos y nos va a entrar a la pagina oficial de codigos de canjeo Vamos a ampliar esto un poquito mas Para que lo vean mejor Creo que ahí se ve bastante bien Para que puedan ver los codigos Y es que aparte de este codigo global Les traigo dos codigos mas Que son de usos limitados Codigos que son de 400 diamantes Primero que nada Les voy a dar el primer codigo de 400 diamantes Que seria este Lo vamos a pegar por aca Y este codigo es para 5 personas Ok Vayan a canjearlo cuanto antes Es B-O-O-Y-2-K-C-9-A-P-C-K Este seria el primer codigo Es de 400 diamantes Solamente para 5 personas Luego de que 5 personas lo canjeen Nadie mas lo va a poder canjear Obviamente no lo voy a canjear Porque si no se van a quedar Sin ese uso Asi que vamos a pasar con el codigo global Ahora si que si les voy a mostrar Cual es el codigo global Lo vamos a pegar por aqui Es V-8-R-9-H-2-2-K-H-3-J-B Este seria el codigo global Repito V-8-R-9-H-2-2-K-H-3-J-B Le vamos a dar en confirmar Y como ven dice felicidades Este codigo es por parte de la apertura De Free Fire League 2021 Y como pueden ver Las recompensas pueden tardar Hasta 24 horas en llegar a nuestra cuenta Esto quiero dejarlo muy en claro Se que muchos me dicen Fer yo canjeé el codigo Me dijo felicidades Pero nunca me llego el codigo Tranquilo que las recompensas Te van a llegar Seguramente sean cajas de armas O sea algún ticket de Que se yo Arma royal O diamante royal Pero A ver que es un codigo global Es un codigo que lo puede canjear todo el mundo Todos sabemos que los codigos Que tienen mejores recompensas Son los codigos De usos limitados Como este que les mostré Pero este tipo de codigos Son globales Sin embargo Tienen recompensas Que no son tan buenas Pero lo podemos canjear Todo el mundo Así que El codigo te puede llegar Ahora En 30 minutos En 2 horas O puede tardarte Hasta 24 horas Así que No te preocupes Si no te llega el codigo Al final Te va a terminar llevando Como ves Esto es real Esto no es fake De hecho Voy a quitarle zoom Para que veas Que sigue ahí Lo de congratulations Que muchos me dicen Fer pero es que tu editas los videos Y por eso dice congratulations No Quiero que veas Que estoy haciendo el zoom Y sigue apareciendo Congratulation Es completamente real Es un codigo 100% oficial Así que le vamos a dar en ok Y ahora les voy a mostrar El segundo codigo Que es de 400 diamantes También Sería este KDJQ NAXC 2JAL Repito La primera parte es KDJQ NAXC 2JAL Esta sería la segunda parte Perdón El tercer codigo Que les traigo el día de hoy Sería el segundo codigo De 400 diamantes No le doy en confirmar Porque me van a parecer De que canje 400 diamantes Que realmente No necesito canjear Y es también De 5 usos Para que 5 de ustedes Se lleven estos codigos Recuerden que si quieren Canjear codigos Todos los días En la pagina Que les dejo Por la descripción Que dice Códigos actualizados en vivo Están regalando codigos Todos 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 los días Vamos a entrar A la pagina oficial Que es la que les dejo En la descripción Sería esta de por acá Vamos a ver Vamos a esperar a que nos cargue Que dice Free Fire código Diciembre 2020 Aunque estos codigos Están actualizados Solamente tienes que bajar un poquito Y te vas a códigos en vivo Una vez que lees A códigos en vivo Tienes que esperar un momento Vamos a ver Y bajando un poquito Te vas a encontrar Con los 3 códigos Del día de hoy Estos 3 códigos Son justo de este día Del 6 de enero De febrero Perdón Aquí tenemos el primer código Acá tenemos el segundo código Y aquí tenemos El tercer código Como pueden ver Estos códigos Se van actualizando Cada 24 horas De manera manual De hecho Voy a hacerle suma A esta página Para que lo vean De mejor manera Creo que ahí se ve perfecto Ahí se ve perfecto Ok Aquí tenemos El primer código También es de usos limitados Tenemos el segundo código Que también es de usos limitados Y tenemos El tercer código Que obviamente También es de usos limitados Pero si tú quieres canjear Códigos nuevos El día de mañana Lo único que tienes que hacer Es Vamos a regresar El zoom normal Lo único que tienes que hacer Es ir a picarle A estos botoncitos azules Es todo lo que tienes que hacer Tienes que picarle A estos botoncitos azules Que están por aquí Puedes ver Te aparecen por acá Y también en la parte de arriba Le das en El botoncito azul Te va a cargar una página Puede ser la página que sea Mucha gente dice Fer pero es que a mi no me sale La página que te sale a ti Eso no importa Porque no importa Cuál es la página que te aparezca Lo único que tienes que hacer Es esperar a que te cargue Y dejar la página Durante 1, 2 o 3 minutos Aproximadamente Es todo lo que tienes que hacer Esperas 1, 2 o 3 minutos Aproximadamente Y luego de eso Cierras esta página Te vienes nuevamente A los códigos Bajas hasta el final Y te va a aparecer Esto que dice Add comment O añadir comentario Le vas a dar click ahí Y aquí vas a poner Tu ID Ok Le pones mi A ver que estoy retrasadísimo Mi ID Es Y luego pones Tu ID Luego por acá Vas a poner tu nombre Tu correo electrónico Y tu Bueno eso no importa Esto lo puedes dejar En blanco Pero la parte del correo electrónico Es muy importante Y la parte del nombre Le das en post comment Y de esta manera Vas a poder estar Canjeando códigos exclusivos Y consiguiendo diamantes Completamente Gratis De esta manera Vamos a poder estar Canjeando estos códigos Y recuerden Ir a canjear el código global A ver se los voy a mostrar nuevamente Para la gente Que no lo ha canjeado aún Es V8R9 H22K H3JB Vayan a canjearlo Cuanto antes Recuerden que estos códigos Después de 1 o 2 días Free Fire Los desactiva Garena los desactiva Y ya nos van a poder canjear Así que Tense prisa A irlos a canjear Cuanto antes Y bueno cracks Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Espero que vayan a canjear Este código Cuanto antes Y también que puedan canjear Los códigos de usos limitados Que les mostré Sin más que decir Yo me despido Soy Fer Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!